En la unión está la fortaleza y unidos harán cosas grandes los hermanos Rueda Guerrero. Rueda Guerrero. De su director John Vega Guerrero. Siempre con Profosa Producciones. Yo te felicito porque tienes una empresa grande de esta banda orquesta. Vamos a llamar que es a nivel nacional o a nivel del Perú. Y yo te felicito. ¿Qué opinas al respecto? Gracias por la participación. Somos una banda nueva que está surgiendo en el mundo artístico. Las grandes bandas están aquí. Gracias al cariño de la gente estamos poco a poco sufriendo con la humildad que nos caracteriza. Mira, yo de verdad estoy observando a Adele que es una banda de Cusca que me parece una banda que no está bien. Y la gente está muy más contento con tu orquesta. ¿Cuántos intereses a usted? ¿Cuántos intereses a usted? Porque es una banda de Cusca. Porque es una banda de Cusca también. Yo tengo una banda de Cusca también. Me pueden buscar en mi Facebook también como Gran Banda Juvertud Sonora. O buscamos en Youtube también. Gran banda Juvertud Show ¡Gracias! 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 ¡Tapisco la mancha!